Duncan nunca supo qué le sucedió. Algunos dicen que se ahogó, mientras que otros dicen que regresó al mar. Lo único que se sabe con certeza es que el amor entre ellos fue tan fuerte que superó las barreras entre el mundo humano y el mundo submarino. Como podéis ver, el cuento termina con una nota de esperanza. El amor entre Duncan y Wandre es tan fuerte que incluso la muerte no puede separarlos. ¿Seremos nosotros igual de fuertes que ellos? ¿Vosotros qué pensáis? Con esta pregunta me despido hasta la semana que viene. No dudéis en hacer llegar vuestras opiniones y darle me gusta si os ha entretenido el contenido. Os espero en nuestra cita de la próxima semana. Y como siempre os digo, recordad...